¡Capa, tapa, dale a la cobre! ¡Señora, píjense, señora, píjense! ¡A ti gusta Ferreraya! ¡Para el amigo perdiendo arriba! ¡Opa! ¡A la chica que no bailan sola! ¡Y las chicas soliteras donde es cada vez! ¡Ese abuelo! ¡Es que no ríe! ¡Era fue el hermano! ¡Oh, no, no, no! ¡Eta tuvo... ¡Ah! ¡Cuándo se cruze con el zabúzabúzabúzabu 3! ¡Era pasada! ¡jon! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!